Detrás de la verdad El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, Coronel Rolando Rojas, aseguró que se cumplió los procedimientos legales para la aprehensión del dirigente cocadero Freddy Machicado, tras los hechos y la quema del mercado de coca de Arnold Alanes. Señaló que por un tema de reserva no puede brindar más detalles. Sí, en cumplimiento a resolución y orden de aprehensión en contra de Freddy Machicado, el día de hoy, aproximadamente a mediodía, se ha procedido a ejecutar esta disposición, este mandato, siendo que esta persona ha sido conducida a estas dependencias para llevar adelante las acciones investigativas correspondientes, sino que se ha puesto a conocimiento del Ministerio Público, se le ha notificado siguiendo todos los procedimientos normativos legales, prácticamente el caso está en proceso de investigación. Por el tema de la reserva no vamos a ahondar respecto a esta temática. Alberto Cusi es el abogado del señor Freddy Machicado, hoy muy molesto, ha dicho que esta no es la única aprehensión que se va a ejecutar, hay unas 10 órdenes de aprehensión que aún están pendientes de ejecutarse por parte de la policía. Alberto Cusi denuncia una persecución política en contra del dirigente de Adepcoca y dice que detrás de todo esto está Evo Morales. El abogado Alberto Cusi de Adepcoca advirtió que en las próximas horas se aprenderá a más dirigentes y citó más de 10 nombres. Bueno, los dirigentes que podrían ser aprendidos o tal vez ya están aprendidos son Julio César Apasa, Rosalba Vargas Mamani, Reynaldo Laura Laredo, Eling Paripampa, Rolly Aguilar, Juan Elías Cocarico, Gonzalo Lopaca, Marianela Gudelia Bolipano, Santos Carlos Choque, Isaías Rolando Miranda, Noé Canaza Celis, Omar Arnold Eduardo Pino, Jerry Chinchalarcón, Ritmal Pazzi Silva y otros. Señaló que la aprehensión de Machicado es política y se violó sus garantías. Además, acusó al expresidente Evo Morales estar detrás de esto. Podemos decir que este proceso es prácticamente ya a alto nivel. Son decisiones de Evo Morales para que en todo caso, bueno, este grupo de, en este caso de Freddy Machicado, prácticamente, bueno, quieren hacer desaparecer. Lamentó que las órdenes de aprehensión se hagan de oficio y pidió que de igual forma se actúe contra el dirigente Arnold Alánez. Y si es así, yo digo, ¿por qué mierdas no convocan a los otros que en todo caso han hecho uso de sus instrumentos, de esas armas? ¿Y por qué solo al, en este caso al sector de Freddy Machicado? Entonces también que aprendan, también que le detengan al señor Arnold Alánez. Estamos en un contacto vía Zoom con el diputado José Manuel Ormachea, diputado de Comunidad Ciudadana, pero también con el diputado Juan José Jaure. Y vamos a preguntarle qué opinan respecto a la decisión del Ministerio Público de ejecutar una orden de aprehensión contra el dirigente de COCA, don Freddy Machicado, que es acusado de una serie de presuntos hechos delictivos tras lo sucedido la semana pasada en el mercado paralelo de Villa del Carmen. Diputado Ormachea, buenas noches. ¿Cómo ha visto usted la decisión de la policía y del Ministerio Público de aprender este miércoles al principal dirigente de ADEPCOCA, que está resistiendo al mercado paralelo de Villa del Carmen? Es mercado ilegal, querido Junior, no es un mercado paralelo, hay que dejarlo absolutamente claro a la población. Evo Morales está pues detrás de la persecución contra ADEPCOCA y todos sus dirigentes, eso está clarísimo. Nadie le queda la menor duda en este país que Evo Morales es el culpado. ¿Por qué? Porque Evo es el jefe del cartel del Chapare, no le gusta a los productores de hoja de coca que comercializan de manera legal en este país, incluyendo a ADEPCOCA. Evo se maneja mejor en la ilegalidad, por eso manda a la ANESA que importe a La Paz el modelo chapareño de los yungas de Cochabamba, que lo llevaría a esta región a la ilegalidad y al narcotráfico, en el que está asumido el Chapare. Por eso se armaron el mercado ilegal, no es paralelo. Y por supuesto que este es un nuevo intento de acallar a ADEPCOCA, ¿no? Pero ¿cuándo se ha callado a ADEPCOCA? ¿Cuándo se ha rendido a ADEPCOCA a los pies del MAS? A tres dirigentes han tratado de judicializar y aposticiar en estos últimos años, hay que recordar. Franklin Gutiérrez, Armín Yuta y ahora Machicado. ¿Los han derrotado? No. ¿Van a poder derrotarlos? Imposible. Pueden intentar los masistas y Evo Morales derrotar a ADEPCOCA, pero no lo van a lograr. Nunca han podido y probablemente nunca van a poder. O sea, hay más miembros para que sepa, tanto la población como, bueno, el diputado del MAS que está con nosotros también, hay más miembros de ADEPCOCA que miembros de las seis federaciones del propio Cochabamba, contando con familias dependientes de los productores, etcétera, ¿no? Entonces se están estrellando contra una pared los masistas y el mafioso de Evo. No van a poder contra los yungas. Entonces, por más que quieran, pueden intentar, pueden creer que van a poder, pero no van a poder, ¿no? Y por supuesto no es la forma, la quema de ningún predio, pero el periodo es absolutamente legítimo, ¿no? Va a triunfar a ADEPCOCA Jr. Van a ver, no van a descansar. Se los conoce, se conoce a los yungas. En La Paz conocemos a los yungueños. Somos de ñeque. Que siga creyendo, Alanes, que algún día va a ser dirigente de ADEPCOCA. Causa risa. Es un pobre diablo, un marroguato, Alanes. Y en los yungas todos saben eso. ¿Usted cree que lo que se busca es descabezar a ADEPCOCA con la aprehensión y posible detención preventiva de don Freddy Machicado? ¿Cuál sería la idea? Porque bueno, se va Freddy Machicado, pero puede asumir otro la dirigencia, ¿no? Es un proceso de venganza absoluta en contra de ADEPCOCA, COPECA y obviamente en Orgull, yungas y los yungas, los productores más grandes de hoja de coca legal. La venganza por hacer las cosas de manera correcta, por tener un mercado legal, por comercializar y producir legalmente la hoja milenaria y por producirla y comercializarla en todo el país. Obviamente, y se sabe, la producción de hoja legal, todos los que masticamos hoja de coca, boleamos, hichamos, como se diga, dependiendo de la región del país, proviene de la zona de los yungas, más el 94% de la hoja de coca que va destinada a la cocaína. A la cocaína, yo creo que por eso a Evo Morales le interesa, viene justamente de la zona del Chapare, ¿no es verdad? Entonces, seguramente a Evo Morales le interesa controlar a los yungas, porque bueno, quiere importar a La Paz el modelo cochabambino o el modelo chapareño, ¿no es verdad? Y por supuesto que van a querer reemplazar, por supuesto que van a querer reemplazar. Obviamente, lo que quieren ellos es introducida de coca a muchos cocaleros que producen de manera ilegal en el norte de La Paz, en Palos Blancos, más arriba de Caranavi, Apolo, producen de manera ilegal y no están afiliados a la Asociación de Productores de Hoja de Coca y los quieren añadir justamente porque son masistas, forman parte de la mafia masista. Entonces, van a tener poder de voz y de voto y van a querer reemplazar justamente a quien sea que sea un dirigente independiente, como lo ha sido Franklin Gutiérrez, lo ha sido Armin Yuta y lo ha sido Machicaba, han seguido esa línea en todo momento en la de coca, ¿no? De ser absolutamente independientes y autónomos del poder político, del movimiento al socialismo y eso no se lo puede perdonar el MAS, ¿no? Gracias, diputado Armachea. Vamos a escuchar ahora qué dice el diputado del MAS, Juan José Jauregui. Usted lo ha escuchado al diputado Armachea. ¿Qué opinión tiene respecto a todas estas apreciaciones que ha manifestado el diputado de Comunidad Ciudadana respecto al diputado Armachea? Por favor, ese es el concejal Medrano. Luego estamos con él. Vamos a escucharlo al diputado del MAS, está en sala también, Juan José Jauregui, respecto a esta posición, declaración. Diputado, buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, Junior. Agradecido por la oportunidad y por la cobertura, por intermedio tuyo y de tan importante medio que está iniciando. Permíteme saludar a todos tus televidentes también. Y por supuesto al colega Armachea, que en esta oportunidad nos está acompañando en este momento de análisis fundamentalmente. Las especulaciones, el uso de subjetividades, de ninguna manera van a aportar a poder hacer un análisis coherente de la problemática de ADEPCOP. Hemos visto más esgrimir argumentos, palaces, dignos de una película de Hollywood, y que no aportan en la resolución de este conflicto. Lo preocupante es que el 8 de septiembre, en oportunidad de la movilización que fue convocada con el Marbete de Pacífica, han sucedido ilícitos. Y es algo innegable. Vivimos en un estado de derecho. Hay normas, hay principios, hay garantías constitucionales, hay mecanismos incluso que obligan a las autoridades a cumplir sus funciones. Lastimosamente se ha privilegiado el uso de las diatribas políticas, se ha privilegiado fundamentalmente el poder generar enemistades, en conos al interior de la familia cocalera, que de ninguna manera aportan a la unidad de este sector social. Los bolivianos y las bolivianas, y usted en este momento está también haciendo nuevamente recordar las imágenes de esas penosas jornadas, de esa penosa jornada del 8 de septiembre, donde se han exacerbado los ánimos, se han privilegiado la funcionalidad de grupos radicales, que estamos seguros eran ajenos a la familia cocalera, y que han aprovechado la circunstancia política, la circunstancia de las movilizaciones para generar desmanes, generar temor en el sector de Villalcármen. Se ha evidenciado la comisión de delitos que están sancionados, nuestro ordenamiento jurídico sería inadmisible permitir que se pueda transitar de manera normal a otro momento, sino antes seguir un proceso investigativo para dar con los autores materiales, por ejemplo, del robo que se ha perpetrado en estos ambientes del mercado de comercialización de hoja de coca que ha sido, entre comillas, catalogado como ilegal, como paralelo. Pero más allá de esto, estamos hablando de un bien que es de propiedad privada. Se ha evidenciado también que se han cometido una serie de vejámenes en contra de mujeres, de niñas, de varones que se encontraban posiblemente en los ambientes o posiblemente cerca de los ambientes de este mercado de Villalcármen, que de ninguna manera podía ser objeto de este tipo de trato inhumano. Y a partir de la evidencia que se ha recolectado de los medios de comunicación, de las redes sociales, es que la policía boliviana ha activado y el Ministerio Público un proceso investigativo porque los delitos a los cuales habrían subsumido su conducta muchos de estos grupos, que no es la totalidad de la familia cocalera que se ha movilizado, sino son grupos focalizados que aprovecharon esta movilización para generar estos desmanes, para que de esa manera también algunos diputados de oposición tengan una bandera discursiva. Bueno, cometieron delitos que son delitos de acción pública, no necesitan ser denunciados expresamente por una u otra persona. Y a raíz de esto conocemos que el 9 de septiembre se ha iniciado un proceso investigativo por la presunta comisión de los delitos de incendio. Todos hemos visto que se ha actuado de esta manera, se ha quemado un ambiente absolutamente privado. Lesiones graves y leves existen alrededor de 11 personas que han sido golpeadas, ensangrentadas y muchas han estado incluso en centros de atención hospitalaria. También se ha investigado por la portación ilícita y atentado contra bienes públicos, privación de libertad. Se ha secuestrado, se ha detenido a personas para que puedan ser golpeados, trasladados hasta una plaza y en ahí puedan ser expuestos. Incluso fueron despojados de sus vestimentas y se ha evidenciado también a través de los medios de comunicación la comisión de un otro delito por el cual está siendo investigado el señor Machicado o la gente que ha sido convocada por el señor Machicado. Estamos hablando de impedir o estorbar el ejercicio de la función pública. No podemos olvidar aquellas imágenes cuando los bomberos, en oportunidad de estar rescatando a las personas que se encontraban al interior de este ambiente, fueron incluso golpeados, fueron impedidos de poder desarrollar su trabajo y lastimosamente ese tipo de conductas se subsumen en los tipos penales que acabamos de señalar. Y es a partir de esto que se inicia una investigación. Entendemos que el día de hoy, en horas del mediodía, se ha procedido con la detención del señor Machicado. Se han esgrimido algunos argumentos absolutamente inconsistentes por parte de la defensa del señor Machicado en el sentido de señalar que la detención que se habría o la aprehensión que se habría realizado el día de hoy al señor Machicado sería una aprehensión ilegal, que no se habría cumplido formalismos, que no se habría citado previamente y que esto estaría alejado del código de procedimiento penal. Creo que hay que ser muy responsables con... Gracias. 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 Muchas gracias. Vean ustedes, es el diputado Juan José Jauregui, quien ha expuesto los motivos de la aprehensión del señor Freddy Machicado. Escuchaban ustedes al también diputado José Manuel Ormachea. Este jueves será puesto a disposición del juez cautelar y será la autoridad jurisdiccional quien va a definir su situación jurídico-legal. Estamos aquí en los estudios de DTV en la ciudad de Santa Cruz con el concejal de Comunidad Autonómica, don Juan Carlos Medrano, con quien vamos a conversar. Hoy ha llegado hasta la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz. Vamos a ir con la nota, por favor, que refiere a esta denuncia presentada por el concejal Juan Carlos Medrano, la 4 de Franklin de esta mañana, porque el concejal denuncia la venta de ítems, venta de ítems por 5 mil dólares americanos. Llegó hoy hasta la Fiscalía y sentó una denuncia. Vamos a escuchar la nota. Hay involucrados por las conversaciones, grabaciones y los mensajes de WhatsApp concejales, secretarios, directores, el mismo alcalde está involucrado en estos chats que hemos logrado conseguir de una de las víctimas. El día de ayer se contactaron con nosotros nuevas víctimas referente al tema de la venta de ítems de la Alcaldía y eso es lo que estamos pidiendo que la Fiscalía investigue. El alcalde es la única persona que puede firmar los ítems de la Alcaldía. Entonces, ¿cómo es posible que esta red esté vendiendo ítems a 3 mil, 5 mil dólares, estafando y aprovechándose de la necesidad de la gente? Nosotros tenemos recibos depósitos bancarios. Estamos hablando de que en estas conversaciones y audios están involucrados el director de Recursos Humanos, el secretario de Finanzas, el alcalde y algunos concejales. La Alcaldía tiene cerca de 9 mil empleados. Estamos hablando de que por lo menos unos mil ítems seguramente podrían haber sido vendidos. Hablamos de sumas de 3 millones de dólares y quién sabe, tal vez un poco más. En vez de contratar personas profesionales, los están vendiendo. Entonces, ¿quién se está llevando esa plata de la venta de ítems y por qué están extorsionando así a la gente? En este momento estamos haciendo la denuncia contra 4 personas por la denuncia de una vecina. Sin embargo, vamos a esperar que nos lleguen las denuncias de nuevas víctimas que creemos que van a ser unas 5 o 10 personas. Bueno, pues hay extorsión, hay uso indebido de influencia, una estafa, una serie de delitos que van a ser en su momento esclarecidos por el trabajo de la Fiscalía. Pero lo importante, reiteramos, el alcalde, el director de recursos humanos y las personas involucradas tienen que dar una respuesta a la población. Esto no puede quedar así. Vamos a conversar con el concejal Juan Carlos Medrano. Concejal, buenas noches. ¿Qué pruebas tiene usted de esta denuncia delicada que hace? Incluso está involucrado, dice el alcalde de Santa Cruz, don Johnny Fernández, venta de ítems que van o que llegan a los 5 mil dólares americanos. Buenas noches. Buenas noches, Junior. Buenas noches. En realidad recibimos la denuncia de parte de una de las víctimas. Tenemos los mensajes de texto, los WhatsApp, tenemos transferencias bancarias de sumas de dinero, tenemos audios que han sido también proporcionados por estas víctimas. Y el día de hoy nos reunimos ya con otras víctimas que aparecieron. Nos han pasado también chats. Ustedes pueden ver en imágenes algunos de los mensajes. En estos mensajes, las personas que estaban vendiendo los ítems mencionan de que se reunían con los concejales, de que se reunían con directores de recursos humanos, e incluso lo mencionan al secretario de Finanzas de la Alcaldía y también al alcalde, el señor Mario Centellas. También se menciona al alcalde en una reunión con el director de recursos humanos para poder ver el tema de los ítems. Parecería que esto era el pan de cada día porque hablan de venta de ítems como si estuviesen hablando, no sé, pues de venta de lapiceros o lápices. Nos llamó mucho la atención el tema de que esta persona que los vende es el hijo de la Secretaria de Desarrollo Humano que fungía en esta gestión 2022. Hace unas semanas atrás ella ha sido destituida del cargo y estas denuncias estamos presentándolas a Fiscalía. El día de hoy se sumaron tres denunciantes más, están con los carnet de identidad, van a adherirse a la denuncia y estamos presentando la segunda parte porque en los audios que tenemos esta persona, el hijo de la Secretaria de Desarrollo Humano, manifiesta que iba a juntar la suma de 5 mil dólares para hacerle la devolución a una de las víctimas que habría sido estafada de esta manera. Entendemos de que varios de estos ciudadanos que habrían dado dinero habrían conseguido un espacio, un trabajo, una pega, pero muchos habrían quedado fuera. Lo interesante y lo extraño de esto, Junior, es que la única persona que está autorizada para firmar los ítems de la Alcaldía es el alcalde Johnny Fernández. Los memorándums. Los memorándums. Pasaba lo mismo que en el SAT, cuando pillamos una persona con plata en los bolsillos, dijimos que era una red piramidal, porque desde abajo los captan a los clientes y esto va hasta la cabeza. Entonces parecería ser que personas captaban a personas que quieran trabajar en la Alcaldía, lo pasaban a un secretario, a un director de recursos humanos, llegaba el alcalde y el alcalde firmaba los memorándums. Toda esta investigación tiene que ser esclarecida por la Fiscalía. El día de hoy presentamos los documentos, las pruebas que tenemos y esperamos que la Fiscalía, así como ha actuado de manera tan certera, tan rápida, con un audio que se filtró hace unos días atrás, también actúe con la misma celeridad con esta denuncia que estamos presentando. Ya habíamos escuchado que vecinos hace unos meses atrás habrían presentado una denuncia en módulos policiales por la misma situación, pero no se llegó a buen puerto. Entonces esperamos que ahora la Fiscalía haga su trabajo con esto, Junior. Ahora, concejal, la denuncia contra quién se ha presentado, y claro, esos chats son una evidencia siempre y cuando se lleva adelante el desdoblamiento de los teléfonos celulares a los cuales han llegado, estos supuestos mensajes han llegado y han ido. Es decir, se ha presentado la denuncia, se ha adjuntado, usted me dirá, un screen de los chats, o se han entregado los teléfonos celulares para que se proceda al desdoblamiento. Inicialmente hemos solicitado que Fiscalía realice ese trabajo, adjuntamos también los comprobantes de transferencias bancarias donde se puede evidenciar de que esta persona... ¿Hay transferencias bancarias? Hay transferencias bancarias. ¿A quién le han transferido dinero? De tanto que reclamaba a una de las víctimas, el hijo de la Secretaria de Desarrollo Humano, le hace una transferencia. Mauricio, si no me equivoco, le hace una... ¿La exsecretaria o la actual? La que fue destituida hace unas semanas atrás. La señora Góngra, ¿no? Exactamente. El hijo le hace un depósito a una de las víctimas por una suma de 500 dólares y lo hace mediante transferencia. Tenemos el depósito bancario. Hemos presentado también estas pruebas a Fiscalía. Pero nos llama poderosamente la atención el hecho de que este señor, Mauricio, aparece en sus perfiles de redes sociales con fotos con todos los concejales de UCS, en actividades con el alcalde, al igual que su madre, la exsecretaria, con el alcalde arriba y abajo. Y pues coincide con las declaraciones que hemos recibido el día de hoy de las nuevas víctimas, de que aparentemente se estaban vendiendo estos ítems en la alcaldía por sumas entre 3.000 dólares, 4.000, 5.000 dólares y que a algunas personas no se les habría cumplido y ahora están pidiendo la devolución de su dinero. Solo plano de dos, por favor. Don Juan Carlos, usted habla de que incluso el señor Mario Centella se está involucrado. ¿Qué pruebas hay de eso? Bueno, tenemos en las conversaciones el señor Mauricio menciona de que se le habría informado de que el señor Centella estaría cobrando incluso por su firma. Ahora, ¿qué es lo que cobraba? ¿Firma de qué? Es lo que va a tener que esclarecer la investigación por parte de la Fiscalía. Hemos pedido que se convoque al alcalde en calidad de testigo, ya que está siendo mencionado por esta persona que está siendo acusada, de igual manera a la mamá, a la exsecretaria, y al señor Centella, porque está haciendo parte de esta investigación al mencionarse el ONU. Tiene que testificar, este señor que está siendo denunciado, qué concejales son los que formaban parte de esta venta de ítems, qué director, a quién se refiere cuando habla del director de Recursos Humanos y qué relación habría entre el alcalde y esta red que vendía ítems en la alcaldía municipal. Esa es una pena que se estén aprovechando de la situación de la gente y en lugar de contratar personal profesional, estén vendiendo los ítems al mejor postor. Es una vergüenza lo que está pasando. ¿Qué delitos ha denunciado usted, concejal? Y bueno, me imagino que espera que la denuncia sea admitida para que posteriormente se lo cite a declarar, ratifique su denuncia y se convoque a los denunciados a prestar su declaración. Así es, estamos esperando que sea admitida la denuncia, esperamos el día de mañana o hasta el día viernes tener una respuesta. Se habla de una estafa, se habla de uso indebido de influencias, estamos hablando en este caso de víctimas múltiples, no olvidemos de que la estafa grabada por la situación del caso se le va a complicar a este señor y también a su mamá que tenía conocimiento. Tenemos los chats donde la señora habría sido informada de esta situación y no habría actuado... ¿Quién es la señora? La ex secretaria. La ex secretaria. Ella tenía conocimiento porque la víctima le escribe a la ex secretaria y ella le contesta pero no hace nada por solucionar el asunto. Entonces suponemos que era cómplice de esta situación de venta de ítems. Hay mensajes ya subidos de tono por parte de este señor que tenía que devolver el dinero y que no podía conseguir la plata para devolverle a la gente que había comprado estos ítems. Creo que esto no se está dando solamente en la Secretaría de Desarrollo Humano Junior, aparentemente también se dio en otras secretarías y lo que tiene que hacer la fiscalía es investigar qué concejales, qué secretarios y si el alcalde también formaba parte de esta red de venta de ítems o si es que realmente se trata solamente de un par de secretarías. Obviamente este tipo de delitos no deja recibos ni facturas. Afortunadamente hemos encontrado una transferencia bancaria adjuntada a estos chats que estamos pasando en este momento y reiteramos Junior, lo que queremos nosotros es que la fiscalía transparente los recursos, el manejo que haga la investigación correspondiente porque no podemos permitir que esta plata que sale del bolsillo de los ciudadanos, que sale de los impuestos vaya a ser utilizada en negociados millonarios por algunos funcionarios de la Alcaldía. Muchas gracias concejal Medrano por visitarnos y por compartir con nosotros estos detalles de la denuncia que ha presentado usted ante la Fiscalía la jornada de este miércoles. Vamos a estar Junior al tanto, esperamos que el día viernes sea admitida y les vamos a dar la segunda parte con más pruebas que hemos encontrado en estos días. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la economía en el país. No se vaya, ya regresamos. municipio de Tarata. Hoy estamos llegando a Asalto, pero tenemos la misión ya construir la ruta Sucre-Poroma-Poroma-Toro-Toro. Municipio de Quillacoro. No solo agua de Misicuni para el consumo humano, agua también para la producción, hermanas, hermanos, Diego. Dos kilómetros lineales, alcalde, para aumentar 300 hectáreas más de riego en Tikipaya. Muchas felicidades, hermanos cochabambinos. ¡Que viva Cochabamba! El Mundial está en la boca de todos y por eso Entel te trae la Promo del Millón Edición Qatar 2022. Participa recargando o con tus facturas al día para ganar uno de los 50 premios de 20 mil bolivianos. Si eres prepago, gana un ticket por cada 20 bolivianos de recarga acumulada. Si eres pospago, por cada 20 bolivianos pagados en tus facturas de agosto y septiembre de 2022. Promo del Millón Edición Qatar 2022. Realmente un golazo. Participas el 14 de octubre de 2022. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Prometimos bono escolar de 350 bolivianos y fue una realidad. Ahora ya iniciemos la entrega de las computadoras tablets que beneficiará a más de 19 mil alumnos de secundaria. Vamos a hacer realidad lo que muchos no creían. Prometimos. Estamos cumpliendo. Gestión. Johnny Fernández, alcalde. Si vives o trabajas en zonas alejadas donde no llega internet, tu solución es sube. Te llevamos internet satelital donde nadie más llega con 100% de cobertura en Bolivia. Por el mes de septiembre en todo el departamento de Santa Cruz el costo de instalación es solo 800 bolivianos. Esta es tu oportunidad. Internet satelital donde tú quieras. Internet satelital donde tú quieras. Agencia Boliviana Espacial. Esta empresa está regulada y fiscalizada por ATT. Porque cuidamos tu salud. Paga tus facturas los 7 días de la semana vía online. Ingresa a la página web www.cotel.bo. Haz clic en el menú Pagos en línea. Regístrate creando tu usuario. Llena tus datos personales y podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR simple. Cotel más cerca de ti. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT. Qué grave, hermano. Me ofrecieron ganar dinero fácil y rápido. Más bien, un amigo me alertó sobre esto. Puede ser una estafa como cuando te ofrecen dinero, premios y tres personas. En estas estafas piramidales lo puedes perder todo. Cuando necesitas sacar un préstamo de dinero y aparecen todas estas empresas en las redes sociales solicitándote que efectúes un pago anticipadamente y ¡puff! desaparece tu dinero. Puedes averiguar si una entidad es supervisada por ASFI en esta página web o en las oficinas de la Defensoría del Consumidor Financiero que gracias a la ley 393 de Servicios Financieros está para proteger. Asegúrate de poner tus ahorros en entidades legales y supervisadas. No te arriesgues. Yo casi lo pierdo todo. ASFI cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica. ¡Gracias! El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. Redes sociales han venido a posicionarse. TikTok, Instagram, Facebook, la moda capilar, la estética. También nosotros nos vamos adecuando esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Nifas Rodríguez y todo el gran equipo te estamos esperando. ¡Gracias! 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 Detrás de la Verdad 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 Bueno, continuamos informando, continuamos en su programa Detrás de la Verdad este miércoles 14 de septiembre lo hacemos desde la ciudad de Santa Cruz. Estamos aquí en los estudios con el Vice Ministro de Presupuesto Don Zenón Mamani con quien vamos a conversar. Buenas Noticias Hay un crecimiento del Producto Interno Bruto que alcanza el 4% en la presente gestión. Don Zenón Buenas noches Buenas Noticias en materia económica para el país. Buenas noches estimado Junior Un saludo cordial a través de su programa Detrás de la Verdad a toda la audiencia que están detrás de las cámaras Muy buenas noches. Don Zenón Vice Ministro Buenas Noticias ¿Qué significa para que la población lo entienda el crecimiento económico del 4% del Producto Interno Bruto en lo que va del año? Significa que desde enero a marzo de esta gestión la economía ha producido en tema de lo que es la producción de bienes y servicios y ha crecido en 4% y en relación al mismo periodo de la gestión pasada como ven ustedes en la pantalla estamos creciendo en 4%. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los sectores que están empujando este crecimiento? Ahí hablamos de transporte y almacenamiento electricidad gas y agua que aporta con el 8.8% construcciones con el 7.1% el sector agropecuario con 5.3% la minería 5.2% establecimientos financieros comercio comunicaciones servicios de la administración pública la industria manufacturera y el sector de hidrocarburos todos están aportando al crecimiento ahora uno se preguntará ¿a qué se debe? ¿a qué se debe este crecimiento que estamos empujando? Y hay que recordar que el año pasado ya estimado Junior hemos crecido en 6.1% de enero a diciembre de 2021 hoy en el primer trimestre ya estamos creciendo en el orden de 4% Esto es el primer trimestre del 2022 no es a lo que vamos del año Todavía no vamos en el primer trimestre que estamos creciendo ahora ¿a qué se debe? Y ahí vemos en la gráfica en la pantalla estimado Junior por ejemplo ¿cómo vemos este dinamismo de la economía? ¿cómo vemos cómo se ve reflejado? Ahí se ve reflejado por ejemplo el sector de restaurantes las ventas facturadas por bien en tema de restaurantes transporte aéreo hoteles se ve reflejado que existe un dinamismo y ahí se ve por ejemplo en tema de restaurantes se ha facturado más de 321 millones de dólares es decir un incremento de 27% en relación al mismo periodo del año 2021 321 millones de dólares en el primer trimestre de la gestión 2022 así es ¿qué significa eso? que significa que en el tema de alimentos existe mayor movimiento económico en la economía nacional significa que existe mayor dinamismo en el tema de lo que es el sector de alimentos sigamos con el cuadro por favor y en el tema de transporte y aéreos el otro el anterior por favor no adelantemos gracias viceministro gracias en el tema de transporte y aéreos también está creciendo en el orden 95% ¿qué significa eso? que se han facturado más de 231 millones de dólares en relación al mismo periodo del año de enero a julio de 2021 lo mismo pasa con el sector hotelero que ha facturado 54 millones de dólares es decir 45% más que en el mismo periodo del del 2021 ahora bien es bien importante estimado junior que fruto de todas estas medidas económicas el tema del restablecimiento de la inversión pública el tema del fortalecimiento de las empresas públicas ahí hablamos por ejemplo el apoyo y el incentivo tributario que se ha dado al sector productivo al sector micro pequeño empresario en el que se le ha dicho usted empresario usted microempresario necesita bienes de capital puede importar al país sin pagar IVA importaciones sin pagar el arancel entonces significa que le hemos dado mayor incentivo al sector a estos sectores productivos y es lo que estamos haciendo y es más estimado junior recientemente se ha aprobado una ley en el que se amplía por un año más es decir hasta el 29 de septiembre de 2023 las empresas pueden seguir importando entonces sin pagar ¿cómo es eso? yo tengo una empresa y quiero importar ¿cuáles son los beneficios que me da el Estado como tal? por ejemplo si yo quiero mejorar mi proceso productivo para reducir costos y necesito importar una maquinaria por ejemplo no sé en este tema del tema de alimentos ¿verdad? y hay maquinaria que en el mundo ya se está produciendo y que te ayuda a reducir costos por tanto posiblemente mi equipo que yo tengo en mi empresa puede ser que ya esté obsoleta de hace 10-20 años entonces para renovar las empresas necesitan un incentivo traer nuevos capitales entonces nuevos capitales entran al país pero sin pagar IVA importaciones sin pagar el gravamen arancelario ese es el incentivo que le estamos dando al sector empresarial ya en la gestión 2021 y que vencía este año y hemos ampliado por un año más estimado Junior un año más que en el cual las empresas pueden seguir importando otro factor más hemos dado un crédito la facilidad de crédito a todos estos sectores ¿no? de otorgar el 0,5% de tasa de interés del crédito Cibolivia en el que las empresas los sectores las actividades productivas pueden acceder créditos a través del Banco de Servicio Productivo a través del Banco Unión este elemento nos permite mostrar por ejemplo como ven en la pantalla de todo este dinamismo de la economía nacional vemos como resultado un saldo comercial un saldo de la balanza comercial ¿qué significa eso? que nuestras exportaciones estimado Junior son mayor a las importaciones en cuanto como vemos en la gráfica en más de 1.287 millones de dólares mayor 1.287 millones de dólares estamos exportando más de lo que importamos exactamente ahora de esas exportaciones sistema Junior más del 51% de las exportaciones corresponden a la industria manufacturera ¿qué significa eso? que los bolivianos estamos exportando productos con mayor valor agregado hacia el exterior a diferencia de los periodos de gestiones pasadas en el que siempre nos criticaban de que solamente exportamos materia prima como es el gas y los minerales hoy ya no estamos entrando a otro proceso en el que el país ya tiene otra dinámica de producir sus bienes y servicios a través de estos bienes de capital también es importante mencionar en lo que también se menciona en la pantalla el tema de ahorro en el sector financiero y los créditos vemos ahí por ejemplo que en el sector financiero prácticamente los ahorros se han incrementado en el orden del 7% es de 31 mil más de 31 mil millones de dólares en el sector de la cartera bruta por ejemplo de los créditos alcanzaron a más de 30 mil millones de dólares es decir un incremento de 8% en relación al mismo periodo del año 21 lo más importante de esto estimado junior es por ejemplo esa línea que es en el sector en el tema crediticio la mora si ustedes ven antes del año 2005 la mora era alta significaba que los bolivianos no tenían la capacidad de pago cuando iban a prestarse no se prestaban y no podían pagar hoy los bolivianos la mora es muy baja estamos en el orden de 2% significa que los bolivianos si tienen capacidad de pago eso es la fortaleza que se ha dado y a partir de esto estimado junior no sé si me permite una lámina por ejemplo el tema de la bolivianización es un elemento muy importante la fortaleza el uso la confianza que se tiene en el uso de la moneda nacional por ejemplo en el año 2005 cuando uno cuando iba al banco a prestarse dinero apenas el 7% de estos créditos eran en moneda nacional es decir el 93% de los créditos eran dólares como vemos ahí en la lámina por ejemplo esa línea naranja el boliviano el boliviano cobrado fuerza en el país antes la gente ahorraba y tenía su platita en dólares ahora el boliviano ha cobrado fuerza claro y si te fijas en esta lámina en el que se estaba mostrando el 2005 prácticamente era apenas del 7% el 2022 el 99% de los créditos se están otorgando en bolivianos eso es lo más importante hagan tanta confianza en el uso de la moneda nacional lo mismo ha pasado en el tema de ahorros en ahorros apenas el 15% del ahorro que estaban depositados en el sector financiero era en bolivianos ahora en el año 2022 el 85% de los ahorros se realiza en moneda nacional esa es la fortaleza que tenemos sistema junior en tema ¿cuánto ascienden los ahorros en moneda nacional en el sistema financiero? de los 31 mil millones de dólares de los 31 mil 499 millones de dólares el 85% de los recursos están en moneda nacional eso es lo más importante ahora ¿quiénes son los que ahorran? los que tienen entre 1 hasta 5 mil dólares es lo más importante hay gente que está ahorrando entonces a diferencia de los periodos anteriores yo me recuerdo un informe estimado junior un paréntesis ahí el fondo monetario internacional del año 2003 decía que los bolivianos no teníamos capacidad de ahorro por eso es que decíamos ah es que los bolivianos siempre tienen que extender hacia los organismos internacionales incluso el estado tiene que extender la mano para que paguemos suelos recuerden ustedes el año 2003 cuando el expresidente Carlos Mesa decía señores ya no puedo pagar salarios a los maestros y tengo que extender la mano a los organismos internacionales eso era reflejo del boliviano hoy ya no hoy los bolivianos si tenemos capacidad de ahorro hoy el sector financiero tiene una solidez financiera existe una confianza en el uso de la manera nacional es lo más importante que se ha logrado a partir del buen manejo y responsable del modelo económico social comunitario y productivo que es un modelo hecho por los bolivianos y para los bolivianos no es una copia de teorías occidentales ¿no? sino es un modelo hecho por los bolivianos y obviamente está liderado por nuestro hermano presidente Luis Choharce buenas noticias en materia económica esto significa que al haber un crecimiento del PIB hay mayor circulante o no viceministro usted nos dirá para que la población que nos ve nos entienda cuando hablamos del crecimiento económico cuando hablamos por ejemplo demostramos el 4% ¿qué significa? existe mayor dinamismo en la economía ¿cuál es el sector que más está empujando? es la demanda interna no se olviden que tenemos dos motores uno es el motor interno que es la demanda interna ¿no? que es todo lo que producimos como país en el mercado nacional es lo que se mueve en la economía en la economía interna y el otro es el motor externo ¿no? que es lo que hablábamos de las exportaciones ¿no? la demanda externa entonces el motor interno es lo que estamos fortaleciendo con todas las medidas económicas que hemos ido implementando desde noviembre de 2020 a la fecha con el hermano presidente Lucho Arce otro de los elementos muy importantes estimado Junior que también quiero mencionar son las recaudaciones tributarias que también se están incrementando en el orden 24% y que también este incremento de las recaudaciones tributarias se han reflejado en mayores transferencias a las gobernaciones municipios y universidades como vemos en este cuadro en un 24% al primer trimestre es eso al primer de enero a agosto de esta gestión ¿no? y ese 24% ¿qué se traduce? que también se están transfiriendo más recursos a las gobernaciones más recursos a los municipios más recursos a las universidades y un elemento muy importante es el manejo prudente y responsable de la política fiscal no sé si me permiten si hay una gráfica del balance fiscal ¿no? en ese balance fiscal por ejemplo me permito mostrar estimar Junior es justamente esa es la lámina que está en la pantalla vemos por ejemplo que al mes de junio de enero a junio tenemos un superávit fiscal de 0.4% ¿qué significa eso? que lo que estamos generando como país ¿no? que son los ingresos que estamos captando son mayor a los gastos y las obligaciones a las inversiones ese es el resultado fiscal que estamos obteniendo de enero a junio 0.4% de superávit fiscal otro elemento muy importante de esta lámina es el balance corriente es decir lo que yo generalmente recaudo que es mi salario por ejemplo que es mi ingreso como país tiene que alcanzar para cubrir mis obligaciones que es el tema de salarios que es el tema de mis deudas ¿no? esa es la línea esa es la línea roja que se ve ahí por ejemplo vemos que entre 2006 al 2019 siempre teníamos un superávit de la balanza corriente es decir nuestros ingresos corrientes eran superior a los gastos corrientes el año 2020 no ha pasado eso prácticamente tenemos un déficit de menos 6.1% en el balance corriente y eso es lo que hemos hecho reducir esto para ser sostenible en el manejo de la política fiscal y como vemos entre el año 2021 y el 2022 seguimos generando un mayor espacio fiscal ¿qué significa eso? si tenemos este espacio fiscal podemos generar podemos seguir invirtiendo mayores gastos por tanto hay con este con estos resultados lo que demostramos nosotros nuevamente que los créditos que vienen al país no es para financiar el gasto corriente sino es para financiar las inversiones los programas de inversión que el país necesita para generar mayores ingresos mayores empleos y como resultado es estimado Junior entre el julio de 2021 la tasa de desempleo se había trepado a más de 11.6% había una lámina ahí que se estaba mostrando justamente esa lámina por ejemplo mira fíjense que hasta el año 2019 la tasa de desempleo estaba en el orden de 4 a 5% pero el año 2020 en julio de 2020 la tasa de desempleo estimado Junior sube a 11.6% a julio de 2022 hemos reducido prácticamente 100 puntos básicos es decir estamos en el orden de 4.6% ¿qué significa eso? este indicador significa que hay 1.2 millones más de 1.2 millones millones de personas que han encontrado empleo en la economía que están trabajando y que están llevando ingresos a sus familias entonces ese es el elemento muy importante y vemos al lado derecho al lado derecho de la pantalla la tasa de desocupación al segundo trimestre comparado con los países con otros países de la región fíjense ustedes que Bolivia tiene la tasa de desempleo más baja ¿con cuánto estamos? con 4.5% al segundo trimestre es decir al mes de junio vemos que Bolivia tiene la tasa de desempleo más baja Ecuador nos sigue Perú Argentina Paraguay Colombia tiene una tasa de desempleo de 11.3% no lo decimos nosotros nada más sino los organismos internacionales como CEPAL el Fondo Monetario Internacional lo señalan en sus informes de que Bolivia tiene un manejo prudente de la macroeconomía tenemos un manejo responsable de la economía fiscal entonces estos elementos estas medidas económicas que hemos venido implementando a partir de noviembre de 2020 a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce con el modelo económico se está obteniendo resultados adecuados es un modelo hecho por los bolivianos y para los bolivianos y no es ninguna copia entonces esos son resultados muy importantes que se está logrando y en tema de extrema pobreza por ejemplo el año 2020 la pobreza se ve incrementada 14% al 2021 la pobreza extrema es bordada en el orden de 11% que significa que hemos bajado en tres puntos básicos la pobreza extrema y Cepal en un informe en el primer trimestre de esta gestión en el segundo trimestre perdón ellos señalan que Bolivia va a ser uno de los países que más va a reducir la extrema pobreza entonces no lo decimos nosotros no lo dicen los organismos internacionales porque obviamente ellos tienen otro tipo de indicadores otro tipo de evaluaciones que ahora Bolivia sí aparece en los estándares internacionales que antes ni siquiera era vista ni siquiera tenés que ver varias páginas para ver si estaba ahí Bolivia Bolivia aparece tenemos una tasa de inflación más baja que lo reconocen los mismos organismos internacionales tenemos un superávit de la balanza comercial ¿no? como nunca en la historia tenemos por ejemplo la bolivianización la confianza en el uso de la moda nacional tenemos por ejemplo esta estabilidad económica que ningún otro país de la región los tiene a pesar del conflicto bélico que se vive a nivel mundial por ejemplo en Europa entre Rusia y Ucrania que ha afectado por ejemplo en la comercialización de los precios de hidrocarburos y los principales alimentos a pesar de esa situación a pesar del COVID que se vive Bolivia mantiene una estabilidad económica tenemos una estabilidad de precios y esa es la confianza que nosotros damos como gobierno nacional a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho muchas gracias muchas gracias don Senón Mamani muy amable por su tiempo y por compartir estas buenas noticias para todos los bolivianos hay un crecimiento y por lo que lo escucho pues yo creo que estamos a un paso a un pelo de tener segundo alinaldo este año eso hay que ver los resultados resultados que seguramente el Instituto Nacional de Estadísticas lo va a publicar seguramente acá un mes muchas gracias ven ustedes de hacer un diálogo con don Senón Mamani viceministro de presupuesto vamos a hacer una pausa no se vaya cuando regresemos vamos a tener más información municipio de Tarata hoy estamos llegando a Saldo pero tenemos la misión ya construir la ruta Sucre Poroma Poroma Torotoro municipio de Guillacoyo no solo agua de Misicuni para el consumo humano agua también para la producción hermanas hermanos riego dos kilómetros lineales alcalde para aumentar trescientas hectáreas más de riego en Tiquipaya muchas felicidades hermanos cochabambinos que viva Cochabamba el mundial está en la boca de todos y por eso Entel te trae la promo del millón edición Qatar 2022 participa recargando o con tus facturas al día para ganar uno de los 50 premios de 20 mil bolivianos si eres prepago gana un ticket por cada 20 bolivianos de recarga acumulada si eres pospago por cada 20 bolivianos pagados en tus facturas de agosto y septiembre de 2022 promo del millón edición Qatar 2022 realmente un golazo participas del 14 de octubre de 2022 Entel actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos prometimos bono escolar de 350 bolivianos y fue una realidad ahora ya iniciamos la entrega de las computadoras tablets que beneficiará a más de 19 mil alumnos de secundaria vamos a hacer realidad lo que muchos no creían prometimos estamos cumpliendo gestión Johnny Fernández alcalde si vives o trabajas en zonas alejadas donde no llega internet tu solución es sube te llevamos internet satelital donde nadie más llega con 100% de cobertura en Bolivia por el mes de septiembre en todo el departamento de Santa Cruz el costo de instalación es solo 800 bolivianos esta es tu oportunidad internet satelital donde tú quieras internet satelital donde tú quieras agencia boliviana espacial esta empresa está regular y fiscalizada por ATT porque cuidamos tu salud paga tus facturas los 7 días de la semana vía online ingresa a la página web www.cotel.bo haz clic en el menú pagos en línea regístrate creando tu usuario llena tus datos personales y podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR simple COTEL más cerca de ti esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT que grave hermano me ofrecieron ganar dinero fácil y rápido más bien un amigo me alertó sobre esto puede ser una estafa como cuando te ofrecen dinero premios y tres personas en estas estafas piramidales lo puedes perder todo cuando necesitas sacar un préstamo de dinero y aparecen todas estas empresas en las redes sociales solicitándote que efectúes un pago anticipadamente y ¡pum! desaparece tu dinero puedes averiguar si una entidad es supervisada por ASFI en esta página web o en las oficinas de la Defensoría del Consumidor Financiero que gracias a la ley 393 de Servicios Financieros está para proteger asegúrate de poner tus ahorros en entidades legales y supervisadas no te arriesgues yo casi lo pierdo todo ASFI cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica de la aldea 2 2 1 2 2 2 3 3 2 6 2 6 12 el mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios redes sociales han venido a posicionarse TikTok, Instagram, Facebook la moda capilar la estética, también nosotros nos vamos adecuando a esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces junto a Marcelo Ruiz y Nifaz Rodríguez y todo el gran equipo te estamos esperando Detrás de la Verdad Detrás de la Verdad Detrás de la Verdad Estudios de Detrás de la Verdad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y vamos a conversar en estos momentos con el director nacional liquidador de Asana el doctor Boris Barroso que nos visita en los estudios de Detrás de la Verdad para poder conversar respecto a una serie de aspectos que se vienen llevando adelante se denuncian algunos excesos algunos abusos por parte de algunas autoridades laborales judiciales pero además se viene llevando adelante un proceso de cancelación de los beneficios laborales de los trabajadores de lo que queda de Asana en liquidación doctor Barroso buenas noches muchas gracias Junior cuán importante es poder saludar al país e informarle del trabajo que viene realizando el gobierno nacional si usted me permite primero que nada el decreto supremo 4630 dio el nacimiento a Nabol dio nacimiento a la liquidadora 54 años de vida de la ex Asana se fueron ya no existió más a partir del primero de diciembre del año 2021 en ese marco Junior el gobierno nacional por disposición del presidente Luis Arce en ejecución del trabajo a través del ministro de obras públicas servicios y vivienda Edgar Montaño mi autoridad ingresa a liquidar lo que fue Asana más de 182 millones el presidente Lucho Arce nos dio para que nosotros liquidemos ¿cuánto perdón? hemos pagado 182 millones ¿de bolivianos o de dólares? de bolivianos hemos pagado los finiquitos hemos pagado en esos 15 días que prevé la normativa laboral en el país misión cumplida más de 850 personas entre hombres y mujeres ex trabajadores de Asana pero de ahí en más a la fecha en 10 meses de trabajo aproximadamente que está esta institución en el país hemos logrado pagar cerca 177 millones de bolivianos ¿cuánto de qué? perdón ahí nuevamente hablamos de beneficios sociales servicios y deudas 177 millones mi ejecución Junior es de 83% a la fecha significa que fácilmente gracias a Dios y el equipo de trabajo que nos acompaña en la liquidadora llegaremos al 100% en diciembre pero aquí viene lo extraño digo lo extraño porque a mí me llama poderosamente la atención tengo mire un mandamiento de apremio aquí tengo otro mandamiento de apremio a falta de caserito hay más aquí tengo otro mandamiento de apremio y tengo también por la fiscalía convocatoria a declarar y tengo mucho más pero que es lo que aquí insisto nos preocupa la agilidad la rapidez con que algunos administradores de justicia están facilitándoles creo el trabajo como si fueran ellos los demandantes hay un mandamiento de apremio de las últimas horas que tiene facultades de horas extraordinarias habilitadas tiene para ingresar a mi domicilio como también a mi fuente laboral pero yo no soy ningún delincuente yo no soy una persona que esté actuando al margen de la ley o esté haciendo lo que le dé la gana pero vemos otros casos en los que la pobre población está clamando justicia y no hay justicia y aquí Junior cuando se le ha explicado a esa administradora de justicia y a otros jueces entre hombres y mujeres y se les muestra con documentación aquí está la documentación se les dice bajo memorial y argumentos de procedimiento laboral no podemos cancelarles de momento porque plata tenemos presupuesto hay hay platita lo que no podemos es utilizar todavía estos recursos porque es a través de una ley en la asamblea legislativa plurinacional esa ley financiera del 2022 tiene que tener un reformulado en esta gestión perdón en este mes de septiembre como se lo viene desarrollando todos los años por años y años en el país en el gobierno que ha estado pero no entienden Junior se les ha dicho en otro memorial aquí está vamos a pagar tenemos la voluntad de pagar tenemos los recursos existe el dinero pero nada resulta que unos jueces si dan una línea jurisprudencial que ya van marcando tomando en cuenta que en su sana crítica ellos pueden hacerlo Junior ellos pueden decir en un decreto que se corre en traslado lo que nosotros estamos presentando nuestros memoriales y decir bueno se concede a la liquidadora de Asana el plazo de 20 días hasta el 30 de septiembre porque en el marco de lo que nos están explicando nos están mostrando y demostrando y solicitando se le da para que puedan cancelar estos beneficios sociales que ya tienen sentencia pero Junior no más al contrario con una agilidad tremenda sacan allanamiento a domicilio a mi domicilio a mi fuente laboral habilitación de las extraordinarias pero digo que clase de jueces son estos que clase de administradores de justicia tiene el país que cuando no es Boris Barroso sino soy representante del gobierno nacional en esta institución que no me voy a escapar que no me voy a ir a ningún lugar que no sale de mi bolsillo sino más bien estamos cumpliendo el mandato del presidente Lucho Arce del ministro Edgar Montaño y vamos a pagarles pero no entiendo Junior no hay explicación que unos jueces si dan un decreto en el cual nos facultan del poder pagarle en ese periodo que le estamos pidiendo de unos días nada más y otra juez como el caso de esta administradora de justicia que está en la capital de Bolivia la juez Greggny Bowling Viruez que me llama la atención poderosamente ex funcionaria de Asana del año 2001 al año 2003 que aprobó y ha dado una sentencia de un ex trabajador de Asana que casualmente fueron colegas de Juvenal Eulate Morochi él trabajó desde el año 1990 hasta el año 2017 y la juez Greggny Bowling Viruez trabajó del año 2001 al año 2003 en asesoría legal entonces tal vez dirán que estoy cuestionando algo que es incuestionable que tendría que haber una relación de amistad y no sé qué más en el fondo creo que puedo estar equivocado en lo personal pienso que debió existir una excusa de esta señora juez por un tema de que ella fue ex trabajadora de Asana al margen que me digan que los argumentos que porque no nos apersonamos yo recién estoy 10 meses voy a cumplir en esta función laboral como autoridad y este proceso viene desde año 2017 pero se imagina Junior o es que yo soy el único que está pensando de una forma que no es la correcta una forma inapropiada que agilidad se le ha explicado se le ha dicho estamos esperando el reformulado de la ley financiera del 2022 asamblea legislativa plurinacional sale pagamos tenemos la plata no podemos tocarla está la plata ahí pero pese a ello salen los mandamientos de apremio y es increíble porque yo no soy ningún delincuente yo voy a cumplir con el mandato del gobierno nacional del presidente Luis Arce del presidente de los bolivianos que nos dio el mandato de pagar y vamos a pagar pero acá lo complican de una forma muy oficiosa estos administradores de justicia que en el caso de ella es la presidenta de magistrados de Chuquisaca que no entendió nada que no entendió nada directamente valoró nuestra posición como demandados la respuesta que se corrió el traslado tres días por parte de los demandantes y directamente sale el orden de llanamiento pero más allá de eso Junior insisto no soy ningún delincuente no tengo por qué estar arraigado por qué estar escondiéndome porque esta misma persona la esposa de este señor de este demandante aparece en la paz diciéndome que soy un delincuente que soy un aleante que soy un golpeador de mujeres con adjetivos calificativos incurriendo ya también en tipos penales es por eso que nosotros vamos a tomar las medidas pertinentes que la justicia me lo permite porque ya basta basta de este tipo de personas que han venido en estos 54 años de vida que tuvo a sana haciendo y deshaciendo haciendo en voluntad lo que querían a través de un sindicato que cuando le daba la gana paraba el país nuestros aeropuertos poniendo en riesgo nuestra categoría internacional que tienen nuestro aeropuerto de Santa Cruz de Cochabamba y la paz por eso es que ya no hay asana porque solamente era un perjuicio para el país y un riesgo latente por estas seis personas exfuncionarios que hicieron y deshicieron y hacían su voluntad ahora mire mandamiento 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 y mucho más pero no se valora por eso es importante que el país pueda saber más de 177 millones de bolivianos ejecutados el 83% de mi ejecución que tengo cumpliendo con el mandato del presidente Luis Arce vamos a pagar hasta el último centavo porque así se debe respetar el ordenamiento jurídico en materia laboral y como dice la constitución política del estado en materia de los trabajadores inembargables e imprescriptibles pero con un marco de una seguridad jurídica en la cual atentan contra nosotros servidores públicos que simplemente estamos tratando de cumplir al 100% al pie de la letra del mandato de nuestro presidente y si tenemos que irnos presos porque hay administradores de justicia que solamente también están imponiendo su voluntad al margen de que supuestamente también cumplen una normativa aquí estamos Junior por eso es que damos la cara y por eso es que le informamos también al país que estamos trabajando nunca se dijo de que no vamos a pagar vamos a pagar hay la plata ahora con la ley financial que acaba de aprobarse el reformulado de la gestión 2022 será cuestión de 10, 15 poco más días y vamos a pagar los Junior a estas sentencias que están ya en contra de lo que fue Asana y nosotros solamente queremos decirle al pueblo boliviano que estamos para trabajar y no vamos a permitir que nuestro gobierno nacional que nuestro estado boliviano vaya a ser víctima de algunas personas que quieran hacer y deshacer y abusar en todo caso de lo que es el estado boliviano muchas gracias será el doctor Boris Barroso que es el director nacional liquidador de Asana estaba aquí con nosotros en los estudios de Detrás de la Verdad nos vamos